Venga, empezamos. Pum, al C y asterisco. Si tenemos la sesión del jugo, al menos 8 podemos salir. 8 minutillas. No, eso ya lo he hablado con el propio. Al menos 5 salimos. 5 salimos. Todos los comentarios salen aquí grabados. Al menos. No hemos dicho nada. Lo digo por si había cualquier cosa. Claro que lo ha dicho. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Parado, parado. No, aviso tiempo. Vale, venimos. Eh, chavales, venimos. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Madre mía, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Bueno, desde el original nombre, ¿sabéis alguno de dónde viene esa frase? ¿De dónde proviene? A ver. Pues proviene de los piratas, de cuando algunos hacía un asaltado que sea, pues el capitán le decía al campo, pero te vas a hacer lo de arriba. Lo mandaba de arriba, se mareaba, se tocaba y hubiera un castigo. Exactamente. Mi juego tiene que ver con... Con el mareo, ¿vale? Esto se... pues lo voy a explicar y lo pongo colocando al mismo tiempo, ¿vale? Quiero ver a los piratas ahí. A verlo. Los piratas. A ver, ¿qué te cuenta? No, míralo, míralo, ya que va. ¡Ay! 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 No lo contrato! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, preparados, listo, ya!